Las decisiones dependen de las tomas de cada universidad, depende de las circunstancias, la capacidad que tiene cada universidad. Nosotros en estos días están empezando actividades virtuales en todas las facultades de la Universidad de Jujuy, así que de acuerdo a las posibilidades que tengan las distintas cátedras, las distintas asignaturas, el contacto que ya fueron teniendo con los alumnos, van empezando las clases virtuales hasta que volvamos más o menos gradualmente a la normalidad y podamos establecer en qué momento va a terminar el primer cuatrimestre, porque hay en gran parte de las asignaturas, obviamente hay clases presenciales que es necesario, prácticas de laboratorio, que es necesario editar en algún momento y obviamente aquellos alumnos que ahora por distintos motivos no puedan acceder a las clases virtuales por problemas de conectividad, de conexión, de equipo, de acceso a la red, también van a tener su oportunidad de compensar el cuatrimestre. Así que bueno, por ahora estamos empezando en la Universidad de Jujuy, no tomamos ninguna decisión, empezamos con actividades virtuales hasta que más o menos gradualmente se vuelva la normalidad y recién ahí vamos a establecer cómo terminamos esta etapa que es el primer cuatrimestre, me refiero a qué fecha, de qué manera, qué modalidad y recién ahí además sabremos cuándo podemos comenzar el segundo cuatrimestre. ¡Gracias!